Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal y vieron que ahora, si como vieron en el video anterior, ya cambiamos de lugar, ya a partir de ahora, este va a ser nuestro rincón donde grabemos, este va a ser nuestro cuadrito, nuestra zona, nuestro cuarto donde grabemos, ya no vamos a estar en el lugar de antes y bueno, eso se los platiqué en el video anterior. En resumen, rapidito, fue por la luz. Siento que aquí se ven mucho mejor los videos, o sea, ustedes no ven nada de oscuro en ninguna parte. Estos videos, tutoriales de maquillaje que ya saben que me encanta hacerlos, vamos a estar utilizando una paleta específica para empezar con estos tutoriales de maquillaje otoñales, a ver que no tengo nada planeado, a ver que viene, pero ya saben que estos tutoriales de maquillaje no son como típicos que les digo que voy a utilizar, son los mismos tutoriales de maquillaje que hace 10 años, 7 años, pero aquí platicamos de todo, diciendo que tengo muchas cosas que platicarles, así que si son nuevas en este canal, no se te olvide presionar ese botoncito rojo para suscribirte al canal. Agarrando primer y ahorita les muestro la paleta que vamos a estar utilizando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Apenas estoy, ustedes creen, estamos ya creo casi, será la segunda semana de octubre y apenas estoy quitando las cosas de Halloween. Y este año voy a poner más temprano el arbolito de Navidad. Siempre, creo que desde siempre hemos decorado el árbol de Navidad después de Acción de Gracias, que ya saben que aquí en Estados Unidos se celebra el Thanksgiving, Acción de Gracias. Y siempre lo decoramos la casa, decoramos el árbol después. Este año, no sé por qué, tengo ganas de decorarlo antes. O sea que antes de Acción de Gracias, yo creo que el fin de semana antes de Acción de Gracias, porque bueno, me voy a maquillar y ahorita les voy a ir platicando. Vamos a utilizar el de Kylie. Vamos a... Ah, pero eso sí. Necesitaré corrector anaranjado. Siento que he dormido bien. Vamos a utilizar el de Kylie y nada más que voy a poner un poquitito menos porque siento que he utilizado a veces mucho, más de lo normal. Año pasado con todo esto de grabar y sentí que la casa estaba hecho un desastre después de decorar porque después de Acción de Gracias, siento que unos días después ya viene el mes de diciembre y el año pasado hicimos vlogmes que por cierto, no sé si han visto los otros videos, pero les he estado diciendo que vamos a tener vlogmes este año. ¿Cómo le voy a hacer? No lo sé porque saben que tengo tres canales más aparte. Estoy siendo constante o consistente en las demás redes sociales. O sea que estoy por todos lados. Estoy tratando de darle siempre mucho contenido por todos lados. El pasado que hicimos vlogmes, sentí que la casa ya habíamos decorado, pero toda una semana y media del mes de diciembre tuve cajas por todos lados y ya empezando diciembre yo ya no quiero tener nada de cajas. De verdad, disfrutar todas las decoraciones porque así me pasó con Halloween. Con Halloween, ah no, en el mes de octubre decoré, pero siempre en un rincón estaba todo ahí. Entonces yo creo que una semana antes tengo que decorar todo para Halloween o semana y media porque no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. Y luego más aparte, como les he dicho que ya el chiquito empezó el kinder, entonces siento que tengo más cosas que hacer. Mi hija está haciendo otras cosas aparte de la escuela, también es otra cosa. Después de aplicarme esta base porque es un poquito oscura y tiene un subtono, un acabado anaranjado y yo no tengo eso, ya saben que lo mezclo con el de Merit, con el de Milani. Y lo corté y nada más me aplico así con el dedo y vamos a difuminar. Para tener Black Mist, vamos a poner el arbolito de Navidad antes. El año pasado les compartí cuando decoramos el árbol. Este año obviamente también les vamos a hacer un video especial con toda la familia decorando el arbolito de Navidad. Quiero comprar las cosas de Navidad, quiero comprar, tengo cosas que voy a comprar en Target, quiero comprar, tengo cosas que tengo que comprar en Shein, que ahorita hay ofertas en Target. Creo que se acaban este fin de semana porque como ustedes vean este video, ya se acabó las ofertas en Target. También hay ofertas en Shein, quiero comprar en Shein. Y lo de Shein, no sé cuándo se acaba este de Black Friday porque Black Friday ya lo empiezan a hacer mucho antes de lo normal. Pero ya hay ofertas, entonces voy a empezar a comprar y ahí quiero comprar decoraciones navideñas. Y bueno, pues ojalá y eso ya esté para la otra semana porque se los quiero subir lo más pronto posible. Justamente anoche ya estaba dudando en cómo voy a decorar el árbol de Navidad. Yo desde Octubre ya más o menos sabía más o menos lo que quiero. Creo que en un video ya se los platiqué, pero ya más adelante les diré más o menos. Pero vamos a tener lo que es el color rojo y el color, el color rojo y el color burgundy con moño. La paleta de hoy o la primer paleta de tutorial de maquillaje vamos a estar utilizando la de Harry Potter. Oigan, ¿qué es esto? ¿Esto es el flaco? ¿Qué hace aquí? Este, vamos a estar utilizando la paleta de Harry Potter con Colourpop que no me acuerdo en qué año lo sacaron. Pero yo soy fanática de Harry Potter desde niña. O sea, ya no me acuerdo cuándo, pero desde que salieron he sido súper fanática, pero fanática de Harry Potter. Me fascinó y como pueden ver estuve utilizando mucho esta sombra y la sombra de aquí. Pero yo iba a agarrar otra vez esta, pero dije no, 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 no vayas a agarrar otra vez esta. Ya saben que estoy mucho con más o menos el color burgundy. Voy a estar agarrando Enchanted Keys, que es esta sombra de aquí. Solamente para empezar a hacer lo que es como el color de transición. ¿Qué más les iba a decir? Siendo que tenía mucha cosa que decir y se me fue. No me pinté las uñas. Anoche me las iba a arreglar. Ya me las estaba haciendo, ya estaba haciendo la forma. Pero ya era tarde, ya eran las nueve de la noche. Para mí ya estaría a las nueve. Yo ya tengo que estar durmiendo ocho y media. Porque saben que me levanto súper, súper temprano. Voy a estar agarrando My Routers Map. Uy, creo que no lo estoy pronunciando bien. Este de acá, que más o menos por ahí se va con este color gris. Pero lo vamos a aplicar un poquito en la esquina. Pero no sé si sería un poquito en la esquina. Porque siento que es más bajito que el otro. Solamente para que le dé otro color. Y ahorita vamos a ir por el grisecito. Al final creo que va a ser un look más o menos oscuro. Y bueno, también ya viene acción de gracias. Ya ustedes ya saben más o menos cómo van a querer decorar su arbolito de Navidad. Qué colores quieren para este año. Este año no, este, este año no tuve duda. Enseguida sabía lo que quería. Vamos a pasar con Elder, Elder, Elder Wand. Que es este grisecito. Y al final vamos a hacer un look gris. Espero que se vaya a ver bien con este vestido. O bueno, ustedes ven como blusa, pero es un vestido. Y quiero tener cuidado. De no... Fallar acá porque esto siento que no hay marcha atrás cuando haces este tipo de maquillajes con estas sombras. De esquina vamos a agregar una de estas dos sombras que ya utilizamos anteriormente. Porque no sé por qué. No le quiero agregar otro color. Porque ya le voy a querer agregar otro color. Pero en la parte de abajo, en la esquina. Y no quiero agregarle color ahí. Nueva York hace dos días. No, hace dos días no. Por dos días hizo mucho calor. Casi llegamos a los 80. Y dices, oh my god, ¿qué está pasando? Que hacía mucha... Hacía bastante calor. Y o sea, era para andar de playera y hasta shorts el primer día. Porque sí, hacía bastante calorcito. Voy a agarrar otra vez Enchanted Keys. Ok, la voy a mezclar Enchanted Keys con Marauder's Map. Oh my god, no puedo. Esos dos los voy a mezclar. Y lo voy a aplicar justo en la esquina. Solamente para que ilumine un poquito. Y no se vea tan cerrado el ojo. Solamente en lo que es la esquina. Ahí se ve mucho mejor. No sé si haremos un delineado. No sé por qué. No tengo ganas de un delineado. Déjame agarrar el rímel. Yo quería... Encontré una combinación de labios que me encantó. Pero no sé si vaya a quedar con este... Con este maquillaje. Ya no me acuerdo qué labialera. Era este de Meryl. Que me encantó la combinación. Este y... Creo que era este. El gloss... Ah, no, no, no. O era este. Madeleine. No, creo que era este. El NYX. Y luego también me gustó... Bueno, ahorita pasamos a los labios. Porque si no, me voy a brincar de cada paso. Me voy a aplicar el rímel. Pero sí, creo que no voy a querer... Obviamente vamos a ponernos unas pestañas. Pero no quiero el delineador. Porque quiero que se vea así, oscurito, cargado. Pero no exageradamente cargado. ¿Me entienden? Solamente poquito. No quiero que se vea tanto. ¿Estás utilizando el contorno en barra? ¿O se regresaron al polvo? ¿O no han cambiado? Les digo que no sé por qué. Yo estoy utilizando otra vez en polvo. ¿Verdad qué rico que es viernes? Porque ya el lunes los niños no tienen clases. Entonces se va a sentir el sábado, domingo y lunes. Se va a sentir súper rico. Tengo estas pestañas que no las he soltado. Nada más que creo que ya perdí unas. Ah, otra cosa donde quiero ir es... Quiero ir a Marshall. No es tanto por las decoraciones. Pero yo creo que ya hay que empezar a ir a buscar los regalos. No sé qué rubor quiera. Quería ponerme este de Merit, pero... No sé si me guste o no me guste. Porque también podríamos poner este. Vamos a cerrar el de Merit. Y lo vamos a aplicar. Sí, creo que sí. Este. Entonces, en la parte de abajo, hasta por acá, vamos a cerrarlo. Se le podría decir. Aplicar este grisecito. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Bien pegadito. Y en la parte de abajo, para no... Está súper bonito. Para no dejarlo así. Ya saben que tengo que agregar un poquito de color. Solamente estamos jugando para el maquillaje. Para ir a la calle o a una parte. Así me dejaría el maquillaje. No agregaría nada de color en sí. Pero ya saben que aquí es para jugar con el maquillaje. Y voy a estar agarrando este amarillo que se llama... Sí, este que se llama Hufflepuff. Y con una brocha angular. Vamos a aplicar un poquitito de amarillo. Creo que nada más para jugar con las sombras. Ahí está. Pero solamente abajo. No vamos a aplicarlo en la esquina, ni arriba. Nada. Solamente abajo. Igual ustedes si lo pueden... Le quieren aplicar este... Si quieren aplicarlo un poquito más. Pero yo solamente ahí lo quiero. De L'Oreal. De tres luces. Las deja un poquito más largas. Que este. Pero este... Pero esta vez no las quiero así. Digamos que las quiero más gruesas. Estas más rellenitas. Y vamos a poner un poquito de... De... De iluminador. Y saben que agarro este de Merit. De Merit. Oh my God. Hoy sí que me estoy confundiendo con las marcas. De Ram Beauty. Para este delineador de... Rosy con Beauty Creation. Este de Merit con... Que es Millennial. Y voy a agarrar el gloss de NYX. Madeleine. Pero... Pero... No sé si ahora lo quiero combinar con este. Pero este... Oh my God. Les digo. Esto de verdad que... Si quieren algo súper natural. O agregar algo extra. Esto nada más le da un tin de color a tus labios. Porque obviamente son L'Oreal de Elf. Se los estoy poniendo ahí en las otras redes sociales. Que les hice algo más a detalle sobre estos. Pero si quieren un poquito de color. Que les digo. Estos no son labiales. Son lip oils. Y están súper súper bonitos. Yo tengo que ir a comprar el clarito. El transparente. Porque de verdad que me fascinó. Están súper bonitos. El de Merit. Este es en el color. Les digo que es Millennial. verano me lo voy a acabar tengo este hay que utilizar este y también hay que utilizar el de luis torres que está hermosísimo vamos a agarrar el de luis torres está un poquito más claro un poquito en el centro sino vamos a utilizar el gloss de nex madeleine y aunque el otro el de él no va a dar tanto color pero igual no lo quiero quiero mejor este ahí está el look miren qué bonito quedó no sé si ponerme ahí la diadema o más abajo me encantó el look como quedó con los labios y siento que esto es perfecto para ahorita el otoño con cosas como por ejemplo la diadema que está regresando bueno espero que les haya gustado este look mientras les platico no se preocupen va a haber más tutoriales de maquillaje para platicarles ya ni les acabé de platicar de series también les platico de series de que estaba viendo películas pero ya estamos en noviembre y acabamos de obviamente utilizar la paleta de harry potter con color pop y suscribirse al canal prender la campanita de notificación para que sepan cuando hay vídeo y youtube les notifique te dejo aquí en pantalla mis redes sociales siempre les ando subiendo todos los días en mis otras redes sociales cosas diferentes en la otra en la otra red social en la t ya le estoy subiendo bailes estamos actuando o sea no es solamente maquillaje es todo poco a poco ahí voy muchas gracias por ver hasta aquí este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo bye